Hola chicos, les dejo este video para repasar los puntos importantes de esta segunda semana. Recuerden que nuestro calendario, que lo tenemos en el menú número 2, nos dice que esta semana abre el primer entregable, que tiene un valor de 25% y va a estar disponible desde el lunes 30 de mayo hasta el domingo 5 de junio. De igual forma, si ustedes lo realizan durante esta segunda semana, tiene una calificación del 100%, es decir, pueden llegar hasta el 25%. Y si lo realizan en la siguiente semana, entonces se toma al 80%. Recuerden que el foro seguirá abierto durante esta segunda semana. Para los que me mandaron mensaje acerca de la compra de su libro, recuerden que no hay penalización en el foro. Ya algunos pueden ver su calificación, algunos otros falta de calificación, pero recuerden que tenemos hasta el miércoles para sus calificaciones. Entonces no se paniquen si no han visto aún su calificación. Les voy a recordar que todo lo van a encontrar en el número 4, que es contenidos semanales, y van a ver la semana 2 ya habilitada. Entonces en la semana 2 les dejo la carta descriptiva. La carta descriptiva tenía algunos, bueno, durante la semana pasada tuvo algunos cambios debido a que la plataforma es nueva. Entonces se cambió un poco, pero ya la pueden encontrar en el número 3, carta descriptiva. Entonces en contenidos semanales, semana número 2, van a poder encontrar qué vamos a realizar durante esta semana 2. Aquí les dejo las actividades de la semana 2. Les pido que, bueno, ya están revisando este video y revisen el documento para las instrucciones del entregable número 1. En esta semana van a tener que realizar 3 unidades, las 3, 4 y 5, van a estar asignadas. Ahora, recuerden que en el caso de la plataforma, en teoría yo sé que hubo una confusión la semana pasada. Algunos me preguntaban que si tenían que hacer lo que estaba en Assignments y aparte también lo que venía en Student's Course. Solo van a realizar lo que viene en Assignments, ¿ok? No vayan a realizar lo que está en Student's Course. Solamente lo de Assignments, porque eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Entonces, solo lo de Assignments. Les dejo aquí los temas de la unidad 3. Se los divido también en carpetas. Vemos adjetivos posesivos, el sustantivo posesivo, partes de la casa y alimentos y bebidas. En cada uno, ya sea que les deje recursos como este, por ejemplo, les dejo aquí unos pequeños videos, ¿no? Este, por ejemplo, lo hice yo. Creo que se los puse en otra carpeta. Aquí está, por ejemplo, el sustantivo posesivo. Este, por ejemplo, también les hice un pequeño video por ahí. Partes de la casa se los dejo como vocabulario, ¿ok? Para que lo utilicen. Y también alimentos y bebidas también tienen imágenes de vocabulario, ¿ok? Eso es de la unidad 3. Luego nos vamos a la unidad 4. Este lado. Vemos presente simple. Les dejo un video. También les hice un pequeño video. Estos son los recursos que utilizo en el video. Y obviamente, algunos otros, ¿no? Es una presentación que se las voy a explicar. Para que entendamos bien cómo hacer el presente simple. Vemos un poco la preposición. Este, by y with. Este es un link para una página de internet. Entonces, nada más les den clic y les va a abrir la página, ¿ok? Que les explica un poquito también cómo es la parte de by and with. Luego tenemos aquí un video. Este otro video, como ven, bueno, estos no los hice yo, pero son buenos recursos para ustedes. Tenemos vocabulario de tecnología. También lo vemos en la unidad. Y cómo utilizamos a, and some, but y because. ¿Ok? Se los voy a dejar aquí. A, and some. También un poco de los artículos. Les metí también aquí the, que es el, la, los, las. Pero bueno, viene también como con and. Aquí, cuando utilizamos cada uno de estos. Y varios ejemplos con because, por ejemplo. También but. Entonces, les dejo estos acá. Estos son los temas de la unidad 4. Y los temas de la unidad 5, regresamos otra vez con presente simple. Es la misma carpeta, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Pero se los dejo para que sepan que en la unidad 5 seguimos con presente simple. Pero le aumentamos los adverbios de frecuencia. Les hice un pequeño video acerca de adverbios de frecuencia. Y también esta maestra, que también es muy buena. Se los dejo también. ¿Ok? Actividades de rutina. Que la van a utilizar para su entregable. Dejo por ahí vocabulario. Días, meses, años. Esto es una carpeta que la vimos la semana pasada. Entonces, la pueden volver a ver acá. ¿Ok? Cómo decir la hora. También les dejo aquí cómo decir la hora. Súper fácil. Pueden leerlo aquí. Y las preposiciones in, on, at. Que las van a utilizar también. Les dejo este recurso de YouTube. Y esto es acá. Y por último, there is, there are. ¿Ok? Cómo utilizamos there is, there are. Que también lo van a utilizar por ahí. ¿Ok? Ahora, regresando a la semana 2. Les dejo las instrucciones del entregable. ¿Qué vamos a realizar en el entregable? Este entregable se llama my life, mi vida. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues me van a contar un poquito acerca de su vida. Pero les puse unas preguntas específicas. Justamente para practicar lo que estamos viendo en la plataforma. Do you live in a house or apartment? Ok. Vives en una casa, en un departamento. What rooms are in your home? Menciona las, los, este, las habitaciones. Ok. What's your favorite room and why? ¿Cuál es tu habitación favorita y por qué? What technology do you have in your house? ¿Qué tecnología tienen en su casa? Ahorita les, les enseño el ejemplo para que entendamos un poco. What technology don't you have in your house? ¿Cuál no tienes? What technology do you want in your house? Y cuál quieres de tecnología. También van a mencionar cinco actividades que hacen en su día. Para practicar su rutina, para practicar el presente simple. Deben de utilizar, por supuesto, presente simple. Everyday activities, days, times and adverbs of frequency. Y van a hacer exactamente lo mismo. Aquí mínimo son cinco actividades y de este lado son otras cinco actividades, pero de alguien que ustedes conozcan. ¿Por qué? Porque aquí van a practicar la tercera persona del presente simple. Ok. Entonces son cinco de ustedes y cinco de alguien que ustedes conozcan. Ok. El mínimo es cinco. Ok. El máximo, bueno, como ustedes lo quieran poner, pero mínimo cinco. Aquí les estoy poniendo lo que deben de utilizar. Por ejemplo, vocabulary of rooms in the house. Ok. Obviamente de las habitaciones, of furniture, por ejemplo, de los muebles. Possessive adjectives, adjetivos posesivos. Possessive noun, el sustantivo posesivo. Y si se fijan, entre paréntesis les estoy poniendo at least two, at least one, at least five, at least five. Eso significa que al menos dos veces tienen que mencionar dos habitaciones. Dos de muebles, dos de adjetivos posesivos, por lo menos uno del sustantivo posesivo, por lo menos dos de objetos tecnológicos. Obviamente cinco oraciones mínimo de presente simple. Cinco oraciones mínimos de presente simple en tercera persona. Al menos tres adverbios de frecuencia, al menos dos días, dos horas y dos veces que utilicen ya sea in, on o at, por ejemplo. Ok. Como saben, bueno, les dejo aquí la parte en español, que no deberíamos, pero por si tenemos alguna duda. Siempre acuérdense, traten de leer la parte en inglés. Nada más. Y aquí les dejo el ejemplo. Se los pongo en código de color para que identifiquen cuándo lo estoy utilizando. Y, por ejemplo, les comento en dónde vivo. ¿Qué tipo de tecnología? Yo, por ejemplo, les pongo que tengo una cámara, ¿no? Que vea hacia el garage. Entonces, este, esa sería como el objeto tecnológico. I have a camera to watch the front garage. I can control it with my mobile. Puedo controlarlo con el celular. I can control the TV with my mobile too. También puedo controlar la televisión con el celular, ¿no? Entonces, esa es como la parte tecnológica. Ahora, I don't have lights that can come down and can be controlled. No tengo luces que se puedan controlar, que se puedan bajar, ¿no? I want to have an electronic front gate. Y la tecnología que quiero es tener una puerta automática, ¿ok? Del Zalwan, por ejemplo, ¿ok? A eso me refería con lo de la tecnología. De este lado, les estoy marcando con los números. Como ven, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Son las oraciones del presente simple. No lo tienen que hacer exactamente de esa forma. Digo, si lo quieren hacer, está perfecto para identificarlo más rápido. Y de este lado lo hice de mi mejor amiga, ¿no? Por ejemplo. Y que igual puse nada más 5. Con 5 está bien. Siempre y cuando sean 5 mías y 5 de la persona que conozco. ¿Ok? Como saben, les dejo la rúbrica y la rúbrica también de este lado, que está en español. Ahora, como saben, la rúbrica, este es como tal una imagen, pero la rúbrica la pueden ver de este lado. Ay, me salí todo, perdón. De este lado, la rúbrica. ¿Ok? Entonces, aquí ya pueden ver la rúbrica completa. Completa, perdón. Este, asegúrense de leer bien la rúbrica y obviamente seguirla. ¿Ok? Porque si respondieron las 8 preguntas, pues perfecto, ya tienen sus 2 puntotes, nada más con eso. ¿Ok? Pero si fueron entre 5 u 8, si por ahí les faltaron preguntas, les bajo un punto. Entonces, aguas. Aquí lo mismo. Que mencionen 2 o más. Si mencionan solo 1, les baje los puntos. Y así con cada 1. ¿Ok? Por favor. Acuérdense que también en el menú número 5, rúbricas, en trabajos de referencia, ahí van a poder encontrar la rúbrica esta que les acabo de enseñar en la semana 2. ¿Y dónde van a encontrar el entregable? Aquí en el número 7. Entregables y test. ¿Ok? Lo ven aquí. Les pongo las mismas instrucciones que vienen en el PDF. Les pongo el PDF y les pongo también la rúbrica. Ay, lo escribí mal aquí, perdón. Y les pongo aquí la rúbrica también. ¿Ok? Entonces, aquí tienen el entregable. Recuerden nada más darle clic en el archivo. En el archivo. En el título, perdón. Y buscan el archivo, suben su PDF y lo envían. ¿Ok? Para los que no han hecho el foro, recuerden que el foro lo van a encontrar en el número 6. ¿Ok? Dan clic en el título. Y de este lado pueden encontrarlo. ¿Ok? Entonces, recuerden que el foro está acá. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo. Recuerden, los que no han visto todavía su calificación, entre hoy y el martes la van a ver. No se me desesperen. ¿Ok? Y cualquier duda o cualquier pregunta, déjenmela saber.